Hola, hola, mis hermosas, bienvenidas nuevamente a mi canal. El día de hoy les traigo un tutorial de maquillaje otoñal. Como pueden ver, los colores que traigo me encantaron bastante. Y en esta ocasión me estuve inspirando en los maquillajes o tendencias brasileñas que andan ahorita muchísimo por todos lados. Y tal vez no fue un maquillaje muy dramático ni muy exagerado en la parte de la forma del ahumado porque ellos lo hacen muy, muy hacia afuera y hacia arriba. Yo lo quise hacer como que entre medio y dramático, algo más como tipo social. Pero yo sé que pues este tipo de maquillajes no son para todos los gustos. Yo sé que todos tenemos gustos diferentes. Y tal vez este tipo de maquillajes brasileños no son maquillajes muy usables como para usarlos en un evento. Pero sí podemos practicar sus técnicas, sus ideas como para hacernos maquillajes un poquito diferentes o simplemente para nosotros ir practicando. Me gustó mucho este porque así estás practicando más la forma del difuminado. Y quise hacerlo con colores otoñales. Así que fue este el resultado que espero que a ustedes les guste muchísimo. Recuerden que todo es opcional. Ustedes le pueden quitar o poner a su gusto de cada quien. Y antes de comenzar con el video, si todavía no se suscriben, chicas, las invito a que se suscriban y que también enciendan la campanita de notificaciones para que no se viera ninguno de los próximos videos. Y pues bueno, ahora sí, si quieres ver el tutorial completo de este maquillaje paso a paso y cuáles fueron los productos que estuvimos utilizando en esta ocasión, te invito a que te quedes ahí y sigas viendo. Bueno, vamos a comenzar ahora sí con nuestro rostro limpio. Ya tienen ustedes que aplicarse sus cremas. Y vamos a comenzar con un primer. Entonces, en esta ocasión yo voy a estar utilizando este primer que es para hidratar tu rostro. Pero lo que me gusta de este primer, aparte de que te hidrata un poquito lo que es tu piel, te ayuda también a controlar un poco la textura de tu piel. No es tanto la textura porque este primer no es especialmente para eso, pero ustedes pueden buscarse uno que sea adecuado para lo que ustedes quieren más o menos arreglar de su piel. Si traen texturas, si traen los poros dilatados. Ahora sí, vamos a pasar con la base de maquillaje. Voy a estar utilizando una de mis bases favoritas, que es la de Milani. Y el tono que yo utilizo es el tono 01. Voy a estarla difuminando con esta esponjita que es de la marca de Real Techniques. Y a golpecitos vamos a empezar a difuminar la base de maquillaje. Si son las que me siguen de hace mucho tiempo, sabrán que esta base de maquillaje ha sido de mis favoritas. De hecho, la tuve muy consentida por mucho, mucho tiempo. Últimamente ya vareo a utilizar diferentes bases de maquillaje. Pero de verdad que esta base es y seguirá siendo una de mis favoritas. Me encanta la cobertura, la fórmula que tiene. Aparte de que se trabaja muy muy bien y me gusta como me deja ese terminado en mi piel. Y aparte de que es una base muy económica, esta la pueden encontrar en Walmart o en alguna farmacia. Y la verdad que se las súper recomiendo. Bueno, ya una vez que difuminamos muy bien nuestra base de maquillaje, vamos a pasar con los correctores claros que son para cubrir ojeras o para iluminar la parte baja de los ojos. Y en esta ocasión yo voy a estar utilizando el infalible de la marca de L'Oreal. El tono que yo utilizo es el 330. Creo que este tono me queda un poquito claro. Así que solamente voy a poner una pequeña cantidad aquí en esta parte solamente. Y en el recto de la nariz, también así como en el arco de cupido y a un lado de mis labios. Que es aquí regularmente donde más yo aplico mi corrector claro. Pero ustedes pueden aplicarlo donde ustedes se sientan que lo necesiten. Recuerden que el corrector claro es para dar luz a tu rostro. Y también si tiene buena cobertura, pues te ayuda a cubrir perfectamente la área de la ojera. Así que con la misma esponjita me voy a enfocar en difuminar muy bien la parte baja de mis ojos. Y con lo que queda lo voy a llevar en la área del párpado móvil. Y si ustedes pueden estar notando a golpecitos es como yo difumino mis productos. De ninguna manera yo los arrastro porque lo que quiero es que se quede el producto en mi rostro. Y tampoco quiero que me haga una mezcla diferente entre el corrector y la base de maquillaje. Por esa razón solamente a golpecitos es como lo voy difuminando. Ahora voy a pasar a sellar todo el rostro completo. Y voy a estar utilizando este polvo translúcido de la marca de Airspun. De este polvo, chicas, sí hay diferentes tonalidades. Así que ustedes váyanse por el que a ustedes más les convenga. Yo utilizo el translúcido. Este no tiene para nada color. Entonces me siento cómoda utilizarlo. Voy a estarlo depositando un poquito. Y ahorita lo voy a empezar a difuminar. También lo voy a llevar en la parte de la frente. Y así mismo tiempo voy a empezar a difuminarlo. Y de esta manera es cuando no cargamos tanto nuestro rostro de maquillaje ni de polvo para que tampoco el maquillaje se vea muy pesado. Entonces con una pequeña capa es más que suficiente de polvito. Y ahora voy a pasar con un bronceador. Y voy a estar utilizando este chiquitín que es de la marca de Morphe. Y es en el nombre debutante. Que de hecho es un bronceador muy bonito. Vean, el color está súper súper bonito. Y es un tono muy parecido al de Hoola de Benefit. Pero por supuesto este mucho más económico. Y a golpecitos con esta brochita que es de la marca de Sigma F40. Voy a empezar a aplicar mi bronceador. Aquí voy a empezar yo a marcar qué tan profundo quiero que se me marque más lo que es la área del contorno. O la área de los pómulos. Recuerden que los contornos, los bronceados oscuros, es para dar un poco de perfilación. De ocultar lo que no queremos que se vea. Así que a ustedes ya depende cómo a ustedes les vaya gustando. Si lo quieren muy marcadito, entre más marcado, pues más definido se va a ver el rostro. Pero también algo muy suave se ve muy bonito. En este caso lo voy a estar dejando medio, medio. No lo quiero ni muy natural ni tampoco muy marcado. Así que voy a dejarlo a una intensidad media para que vaya acuerde con el maquillaje que me voy a estar haciendo. Y con la puntita de la nariz tomo un poco de bronceador y empiezo a perfilar. Recuerden que cuando vayan a perfilar su nariz, entren perfectamente también en el inicio de su ceja. Para que esto tenga como que un balance completo y no nomás termine. Si lo dejan como en esta parte se va a ver una diferencia entre su nariz y la parte de su ceja. Entonces lo que yo les recomiendo es de que lo unan para que así se vea todo como que un caminito y termine al final en la nariz súper finita. Tomo un poquito más y lo voy a llevar en la área de la frente. Y así a golpecitos empiezo a aplicar mi bronceador también para bajar un poquito la frente. Porque como pueden ver pues si tengo bastante frente. Entonces lo que voy a hacer es disimularla también un poquito como si estuviera un poco más pequeña. Así que a toquecitos empiezo a aplicarlo y al mismo tiempo lo voy difuminando. Voy a regresar con mi esponjita y lo que voy a hacer es darle unos golpecitos como si estuviera difuminando. Y la razón por lo que lo hago es para que no haya línea entre el bronceador y la parte clara de mi rostro. Y se pueda mezclar bien, que no haya nada de diferencia. Entonces lo que voy a hacer es a golpecitos empezar a difuminarlo. Chicas, como pueden ver ya hice mis cejas. Y adelanté este proceso para que el video no se haga tan largo. Pero si les interesa ver cómo es que hago mis cejas paso a paso. Les dejaré el link en la cajita de información. Y si se preguntan cuál fue el producto que estuve utilizando para hacer mis cejas. Fue la pomadita de la marca de Anastasia en el tono Dark Brown. Y pues bueno, vamos a comenzar así con los ojos. Y para eso voy a estar utilizando la paletita de la marca de Moira. Que está súper bonita. Ya la hemos utilizado anteriormente aquí en el canal. Y vean qué preciosa está. Tiene tonos súper súper bonitos. Perfectos para este otoño. Así que vamos a comenzar con el primer color que vamos a ir aplicando. Que va a ser este tono. Antes de aplicar mis sombras estuve poniéndome un poquito de corrector en área de mi párpado móvil. Y estuve utilizando el mismo de la marca de L'Oreal. Ahora sí, vamos a comenzar con el primer tono que les dije. Con una brochita bien esponjadita. Voy a tomar esta que es de la marca de Morphe R40. Y este primer color lo voy a estar llevando en toda la cuenca de mi ojo. El corrector no está sellado. A mí no me gusta sellar el corrector. Ustedes siempre han visto que nunca lo sello. Pero si todavía se te dificulta un poco al momento de estar difuminando tus sombras. Te recomiendo que selles tu corrector para que el difuminado se te haga más fácil. Pero si ya tienes práctica con tus sombras. Que ya le hayas al modo de estar difuminándolas. Pues yo digo que no las selles porque las sombras tienen más pigmentación. Y siento que duran más. Bueno, no sé si a todas les pase igual. Pero para mí siento que las sombras duran más. Siento que tienen más pigmentación. Y en sí, la verdad me gusta tener el corrector así sin sellar. Como pueden ver, estoy llevando todas las sombras sobre la cuenca de mi ojo. Completamente bajo hasta la punta del lagrimal. Y lo saco sobre la parte externa. Bueno, ya que aplicamos nuestra primer sombra de transición. También aquí ya depende de ustedes qué tan intenso quieren esta sombra. Si quieren darle más capitas para que el color sea más fuerte. O lo pueden dejar a una tonalidad media. Ya depende a cada quien de ustedes. Ahora, nos vamos a pasar con el siguiente color. Y me voy a ir por este tono. Vamos a tomarlo con la misma brocha. Quito exceso. Y también lo voy a estar llevando sobre la cuenca de mi ojo. Vamos a ir mezclando estas dos sombras. Y que sea el difuminado muy suave. No queremos que sea tan marcado. Pero que sí, las dos sombras se puedan mezclar muy bien. Para que tenga la apariencia como si fuera un solo color. Y como pueden ver, sobre la cuenca, bajo punto del lagrimal. Y saco sobre parte externa. Igual que la sombra anterior. Me aseguro que las dos sombras estén muy bien difuminadas. Para que mi difuminado quede perfecto al final de este maquillaje. Bueno chicas, vean la intensidad que yo le quise dar a mi maquillaje. Así es como voy a estar dejando este color. Tal vez sí se ve un poquito más marcado. Pero pues me gusta. Aunque este maquillaje va a ser muy ahumado. Entonces no creo que se vaya a ver muy muy exagerado. Ahora voy a pasar con el mismo corrector de la marca de L'Oreal. El mismo que estuvimos utilizando para nuestro rostro. Voy a tomar un poquito de este corrector. Y con una brochita planita, lo que voy a estar haciendo va a ser un corte. Vamos a hacer un corte de una media luna. Que va a ser en todo nuestro párpado móvil. Voy a empezar del punto del lagrimal. Y lo voy a terminar hasta ahí. ¿Ok? Y voy a empezar a rellenarlo muy bien. Yo les recomiendo que utilicen un corrector que sea muy cremosito. Y que sea de cobertura completa para que ustedes no estén batallando al momento de limpiar la área del párpado móvil. Ok. Ya que tenemos nuestro corte. Ya que aplicamos el corrector muy bien sobre el párpado móvil. Vamos a pasarnos con el siguiente color. Y va a ser este color morado oscuro. Vamos a empezar a sellar todo nuestro corrector con este color. Sin pasarnos de la raya donde termina el corrector. ¿Ok? Porque queremos que haya una diferencia entre el corrector que vamos a poner en el párpado móvil con el color que pusimos sobre cuenca. Así que yo les recomiendo que tomen una brochita muy planita. Esta es de cabello sintético. Y por esa razón me pigmenta un poquito más las sombras. Así que a golpecitos empiezo a depositarlo muy bien para que se vaya adheriendo perfectamente con el corrector. Chicas vean así es como va quedando ya todo el color en el párpado móvil. Con mi corrector muy bien sellado. Yo sé que ahorita se ve medio raro pero vayan esperando hasta el final. Ok voy a tomar la misma brochita y el mismo color. Entonces lo que voy a hacer es llenar muy bien mi brochita de ese colorcito. Sacudo muy bien. Y vamos a empezar a difuminar la parte de la UV externa. Queremos sacar este ahumado lo más que podamos sobre la UV externa. Voy a subirlo un poquito sobre la cuenca solamente para que... Voy a subirlo un poquito sobre cuenca solamente para que se pueda mezclar. Que no haya diferencia de los colores. Así que suavemente empiezo a difuminarlo. Bueno chicas depende también de ustedes como quieren sacar tanto su ahumado. Hay ahumados que son muy extensos que de hecho los suben hasta la parte aquí de la 100. Pero ya esto depende de como a ti te guste, como tú lo vayas queriendo. Yo creo que para mí en esta ocasión lo voy a estar dejando ahí. Ahora voy a tomar un delineador líquido. Voy a estar utilizando este que es mi favorito de la marca de The Balm. Y lo que voy a estar haciendo es hacer un delineado muy delgadito sobre mis pestañas superiores. Y la razón es porque como voy a poner pestaña postiza, quiero que se pierda con mi pestaña natural. Ahora voy a poner un poco de máscara de pestañas. Voy a estar utilizando esta de Pixi que últimamente he estado obsesionada con ella. Para después poner mi pestaña postiza. Porque pongo máscara de pestañas antes. Y es para que mi pestaña postiza tenga un sostén y se pueda aplicar muchísimo mejor. Voy a estar utilizando una de las pestañitas de la marca de Janais de Boutique. Que sacó en esta colaboración con Fanny Garay. Que la verdad están super bonitas. Así es como viene el empaque. Vienen tres pestañas. Y quiero que vean que hermosas están. Están super super bonitas. Para este maquillaje ya que es un ahumado muy extenso. Voy a estar utilizando este estilo de pestañas que es de corto a largo. Y vean chicas así es como se ven las pestañas. Están muy muy bonitas y son algo dramáticas. Pero se ven super bonitas como para este tipo de maquillajes. Ahora voy a regresar con la parte baja de mis ojos. Y lo que voy a estar haciendo es tomar el primer color que estuvimos aplicando en nuestra cuenca. Sacudo muy bien la brocha. Y empiezo a difuminar sobre mis pestañas inferiores. Chicas como pueden ver ya terminé con la parte de los ojos. Y lo último que hice fue poner un lápiz negro en la línea de agua. Y también mi máscara de pestañas es la misma que estuve poniéndome en pestañas superiores. Que es de la marca de Pixi. Y ahora regresando al rostro. Voy a estar utilizando esta paletita de Pixi. Que vean que bonita está. Tiene un... déjenme la abro así. Tiene un bronceador, un rubor y dos iluminadores. Está super bonita. Lo que más me encanta es la textura que tiene. Y lo que voy a estar haciendo es tomar un poquito de ese bronceador. Que le traigo tantas ganas. Solamente voy a poner un poquito así como por encimita. Yo sé que ahorita no vamos a notar nada de diferencia. Pero créanme que el color se ve muy muy bonito. Ahora con la misma brochita voy a tomar el rubor. Que se ve muy rosita. Vamos a quitar exceso. Y vamos a poner muy poquito. Aquí nos de poco a poquito porque no conocemos la pigmentación. Pero vean que hermoso. De hecho se ve muy muy bonito. Wow. Se ve precioso. Como les digo me encantan los colores. Me encanta como viene esta paletita. Pero lo que más me encanta es la textura chicas. O sea se siente tan bonito. Es como súper súper suavecito. Como tipo terciopelo. Bueno pasando a los labios. Voy a estar utilizando un color fuertecito. Ya que ustedes casi no lo ven mucho en mí. Y a veces me los están pidiendo que utilice colores más fuertes en mis maquillajes. Pero siempre les ha dejado saber que cuando tengo un maquillaje un poquito dramático en los ojos. Me gusta balancearlo con un labial bajito. No tan fuerte. Pero en este caso voy a estar utilizando este labial café de la marca de Covergirl. Lo miré y se me hizo súper bonito. Y siento que iría perfecto con este maquillaje. Así que este es el que voy a estar utilizando. Me terminó gustando. Sí me gustó. Ahora vamos a pasar con el iluminador. Y voy a estar utilizando también uno de los que viene aquí en la paletita de Pixi. Que es el tono más doradito. Y lo voy a estar poniendo en los puntos altos de mi rostro. No es de ese iluminador que te deja textura. Y por esa razón me encanta. Yo pongo un poquito así en la frente. Solamente para que me termine de dejar esos destellitos súper bonitos. Y pues bueno mis hermosas. Ya está aquí el resultado final del maquillaje. Ahumado, extenso. Súper bonito. La verdad me encantó bastante el resultado. Espero que a ustedes también les haya gustado. Recuerden que todos los productos se los voy a estar dejando en la cajita de información. Y también no se los olvide compartir este video en sus redes sociales. Ya saben que eso a mí me ayuda muchísimo. Me motiva a que yo les suba más contenido aquí en mi canal. Y les agradezco bastante su apoyo. Que ustedes compartan mis videos. Que le den like. Que comenten en la parte de abajo. Y pues bueno mis hermosas. También si gustan seguirme por mis redes sociales. Les voy a estar dejando toda la lista de mis redes sociales. En la cajita de información también. Para que vayan y me sigan por allá. Y pues bueno ahora sí. Hasta aquí el resultado final de este maquillaje. Espero que les haya encantado. Si lo llegan a recrear. No olviden etiquetarme en alguna de mis redes sociales. Y pues bueno ahora sí. Nos vemos para el próximo video. Bye. Bye. Mua. 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 Mua.